Senadores del PAN presentarán un punto de acuerdo para pedir a la PGR que se cree un fiscal especial para investigar el caso del expresidente del PRI Humberto Moreira, preso en España. También solicitarán que el actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, solicite licencia al cargo para no entorpecer las investigaciones del caso. Vamos a pedir que este fiscal no solo investigue a Humberto Moreira, sino a todos los gobernadores y exgobernadores que están sumergidos y son víctimas de acusaciones de corrupción. Los senadores panistas pidieron que acabe la impunidad en el caso de exgobernadores corruptos y se les aplica la ley, incluyendo casos como el del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Así que si el señor Padrés tiene cuentas pendientes con la justicia, que dé la cara, que lo enfrente y que pague por ello. Entonces es una persecución política y otra cosa que sean unos bandidos, unos pillos que se roban el dinero de la gente. Y esos, sea quien sea, tienen que pagar por ello. Senadores del PRD coincidieron con esta petición. Si es Padrés, si son todos aquellos gobernadores que han sido señalados, repito, para que quede constancia, yo no señalé a Ángel Eladio Aguirre, pero si tuviera alguna responsabilidad, sin duda, también que se tiene que hacer algo al respecto. Gerardo Segura, Azteca Noticias.